Margarita es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Gante en Bélgica, también es licenciada en Educación Superior con mención en Investigación e Innovaciones Pedagógicas y actualmente es investigadora del Centro de Tecnología de la Información de la Escuela Superior del Litoral SPOL y su investigación se enfoca en Innovaciones Pedagógicas, Tecnología Educativa y Gamificación. Pues bien, entonces lo dejamos con Margarita. Margarita, muchas gracias. Adelante, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Cristian. Sí se me escucha ahí, ¿verdad? Sí, se escucha perfecto, bastante bien. La presentación está perfecta. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Les voy a hablar un poquito sobre la experiencia de la adopción y adaptación de herramientas analíticas de aprendizaje, más resultados que hemos tenido de los pilotajes. Entonces, una vez más, recordamos en contexto que esto es parte del proyecto LALA, en el cual ya se ha hablado en el transcurso de este día. Y específicamente de la experiencia que se ha tenido, ¿no? Ya Ronald empezó otra, ya comentó lo que pasó en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En nuestro caso voy a dar paso para comentar lo que se hizo en SPOL, acá en Ecuador. La Universidad de Cuenca también es una universidad ecuatoriana y es la Universidad Austral de Chile. Entonces, en el caso particular de la Pontificia Universidad Católica, lo que Ronald habló de Not My Progress, ellos crearon una herramienta desde cero. Pero en el caso del resto de las tres universidades, nosotros hicimos adaptaciones a una herramienta que ya existía, que es el caso de muchas universidades que quisieran implementar analíticas de aprendizaje. Ahora, ¿qué tuvieron todas en común? Es que todos seguimos, y esto ya lo conversaron en las primeras sesiones, todas seguimos el marco LALA. Estas dimensiones institucionales, tecnológicas, éticas y de comunidad, en las cuales nos pudieron ayudar a guiar de cuál era la situación que tenían nuestras instituciones, para en base a eso crear las herramientas. Entonces, como lo habrán mencionado anteriormente, estas cuatro dimensiones, la guía te dice qué preguntas hacer, a quiénes hacer, cómo analizar esta información. Entonces, todas las cuatro universidades hicimos lo mismo, ¿no? Y ahora les voy a contar un poquito cuál fue, en el caso de SPOL, cómo hicimos esta adaptación. Bueno, primero, ¿por qué debemos hacer estas adaptaciones? Lo que ustedes ven ahí es un dashboard, un panel de la Universidad Católica de Lovaina, nuestro partner en el proyecto, ¿no? Este es un dashboard de consejerías académicas, donde el estudiante, antes que piense en sus clases, ve cómo están sus materias anteriores, cuáles son las materias que ha reprobado, cuáles son las materias que puede tomar, si es que toma ciertas materias, cómo le iría en el semestre, y cómo ese comportamiento se asemeja a compañeros que han tomado decisiones similares, cómo está, por ejemplo, su promedio en relación a otras personas, pero si yo, de repente, pusiera esto y dijera, en cada universidad, vamos a utilizarla tal como está, probablemente muchos de ustedes digan, pero no entiendo, o sea, ¿por qué esos puntitos? ¿Qué significan esos colores? Entonces, una de las respuestas es, ¿por qué adaptar? Porque, obviamente, cada universidad tiene sus necesidades, sus contextos, el lenguaje de cómo entienden las cosas, entonces es importante hacer estas adaptaciones, no podemos simplemente utilizar una herramienta que ya ha sido creada, y que a lo mejor es muy exitosa, y ponerla tal cual fue diseñada en nuestras instituciones, porque hay muchas cosas que se deben tomar en consideración. En nuestro caso particular, ¿cómo hicimos esta adaptación de esta herramienta en SPOL? Bueno, un poquito de contexto. En SPOL, nosotros ya contamos con una herramienta de consejerías académicas. Lo que hicimos fue hacer mejoras a algunos paneles, algunas visualizaciones que antes no había. Entonces, en nuestro caso, ya teníamos experiencia con esto, ya teníamos todas las políticas integradas en la institución, los profesores, los estudiantes, ya sabían en qué momento tenían que acercarse a sus consejeros para hablar de esto de aquí, visualizaban algo similar. Entonces, es un contexto diferente. A nosotros, se nos hizo mucho más fácil hacer las adaptaciones, porque ya el resto de profesores sabía cómo pasaba esto, el sistema de aconsejar académicamente. Entonces, bueno, nosotros seguimos, una vez que tuvimos los resultados del ALA Framework, una vez que hicimos este análisis, los resultados nos dijeron que tenemos que mejorar las visualizaciones para dar mejores pautas a los estudiantes en la toma de decisiones. Entonces, hicimos este diseño, un poquito para diseño de software, que habla un poquito sobre design thinking, de hecho, es una mezcla entre design thinking, por ahí tiene conceptos de human-computer interaction, entonces, donde tenemos que empatizar, definir cuáles son los requerimientos, hicimos nuestros prototipos de baja fidelidad, lo testeamos, todo centrado en el usuario, porque una de las experiencias que definitivamente todas las cuatro universidades compartimos, es que si diseñamos algo y solo nos quedamos desde el punto de vista del investigador o el diseñador, probablemente va a fracasar porque no lo ha testeado o no lo ha revisado el usuario final. Entonces, siempre en el proceso de crear una herramienta, debe estar involucrado el usuario final en la toma de decisiones. ¿Qué colores? ¿Qué diseño? ¿Dónde poner el panel? ¿Arriba o abajo? No debemos esperar a que nosotros diseñamos todo y luego recién se lo mostramos, o ya cuando está todo programado y listo, recién se lo mostramos al usuario final, porque ahí tenemos un retroceso, tenemos que otra vez hacer cambios. Entonces, cuando se hacen los prototipos, justo en ese momento, hay que involucrar a los estudiantes, bueno, en este caso, en nuestro caso, a los profesores, pero al usuario final para poder hacer los cambios pertinentes. Entonces, hicimos estos cambios, estos prototipos, hasta que finalmente llegamos a una versión final. Involucramos aproximadamente unos 50 profesores en todo este proceso de diferentes facultades para tener una muestra, digamos que significativa, más bien las opiniones significativas desde los diferentes puntos de vista. Entonces, como en nuestro caso, nosotros ya sabíamos, ya teníamos una herramienta, lo único que hicimos fue preguntarles a los profesores, una encuesta, qué quisieran en la herramienta, qué cambios quisieran ver. Ellos nos contestaron en una encuesta, y lo que hicimos fue poner papelitos y empezar a organizar toda esta información, ¿no? A ver, quieren esto, 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 entonces vamos a poner esta información, esto, esto, vamos a crear entonces un panel adicional que tenga esta información, y así hicimos en nuestro caso el proceso. Una vez más, porque en nuestro contexto, ya existe la herramienta, fue mucho más fácil recabar información. Y empezamos con un prototipo de baja fidelidad, como lo ven aquí, es un dashboard provisional de cómo debería ahora visualizarse alguna información. Todo esto involucramos, como les dije a los profesores, les preguntamos qué opinaban, les hicimos, de hecho, hasta pruebas de cómo usted visualiza esto. Así, en barras, les dimos otras opciones, a lo mejor en puntitos o en círculos, con cuál usted entiende mejor este dato que le queremos mostrar. Y todo eso nos ayudó a hacer mejoras al proceso, al prototipo. Entonces, después de todos estos cambios, les voy a mostrar, bueno, cómo quedó al final la herramienta, ¿no? Entonces, uno de los cambios que se hizo en nuestro sistema entero de consejerías es que antes, cuando querías ver el historial académico del estudiante, se mostraba así, era una tablita, donde tenías que hacer siguiente, 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 para ver toda la historia del académico del estudiante, ¿no? Las materias, el promedio, esto de ahí. Esto lo cambiamos. Entonces, ahora cuando el profesor hace clic en el sistema de consejerías, ya no se le ve esa tablita, sino que se ve algo así. Entonces, es mucho más fácil ver el historial del estudiante, qué materias ha tomado, ya esos colores, por ejemplo, todo eso es codificación que ya la universidad lo maneja. Entonces, aunque uno dice, no, pues desde el punto de vista de interacción, hay que cambiar los colores, no, pero la universidad ya entiende ese lenguaje. Entonces, nos tocó adaptarnos a lo que la universidad ya maneja. Entonces, esa codificación, ellos ya lo saben, por eso se les hizo más fácil. Y bueno, aquí podemos ver muy claramente lo que están haciendo, las materias que están tomando, ¿no? Otro cambio que hicimos fue que cuando tienen que elegir qué materias quieren tomar, en cambio, eso no había. Bueno, así mismo salió una tabla, nada más. Entonces, esta vez ya ellos podían elegir qué materias quisieran tomar en el semestre y te salía a cuántas horas eso te va a representar en carga. Porque uno de los problemas es que nuestros estudiantes se llenan de materias y terminan votándose o failing, ¿no? Entonces, ahora de esta manera, ok, tú quieres coger cinco materias, eso te va a representar en tu carga en horas autónomas, prácticas y total de tu carga semanal, ¿no? Y finalmente también agregamos un módulo predictivo. Ya esto se manejaron mis compañeros del área más computacional, donde pudimos decir, bueno, según tus diferentes criterios, este sería nivel de retención, cómo estás. Eso también puede ayudar a tomar decisiones y ya cuando hacían clic en la parte de abajo podían ver qué es donde estaban los pesos, ¿no? Dónde estaba pesando más esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, esta fue la experiencia que hicimos en esto. Piloteamos semestre 1 y 2 del 2020, semestre 1 del 2021, en total lo han tomado 416 consejeros, los profesores, no todos los profesores son consejeros, y 9,485 estudiantes han interactuado con esto. Entonces, bueno, esa es la experiencia que hemos tenido nosotros, lo seguimos utilizando, esto va de largo, ¿ya? Y bueno, ese es el caso de nosotros. Ahora van a ver un caso, un contexto similar en Ecuador, pero de que también necesitan una herramienta de consejerías, pero cómo cambia la toma de decisiones hasta el diseño, ¿no? Cómo también va a cambiar. Y le doy paso a mi compañero Miguel para que también pueda hablar sobre esto. Muchas gracias. 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 Gracias.